En sede partidaria, el Partido por la Democracia realizó el lanzamiento oficial de la candidatura de Gonzalo Prieto como candidato a alcalde de la Comuna de Alto Hospicio y presentó además el Movimiento Ciudadano Todos Juntos que reúne a profesionales, trabajadores, dirigentes vecinales, jóvenes deportistas y del mundo de la cultura, empresarios jóvenes y que van a trabajar con los candidatos a alcalde que el PPD presentará en la región. Dijo que para la campaña de Alto Hospicio hay una alianza con Acción Ciudadana que potenciará la fuerza en esta comuna y en Iquique. Ellos se van a sumar a la fuerza sorista para apoyar a Mauricio Soria. Así lo dio a conocer Juan Marroquín, presidente regional del Partido por la Democracia. Nosotros efectivamente nos vamos a sumar al tremendo potencial y al equipo que tiene Mauricio Soria que tiene que ver con la historia que ellos tienen en la región y nosotros seguramente lo vamos a apoyar en algo que le hemos insistido bastante que es que seamos capaces también de integrar muchas otras visiones que hay a nivel regional de construir un proyecto de Iquique que como él bien lo dijo el otro día en su proclamación que le hicimos al interior del tema del PPD, sume este proyecto tan apoyado y querido por la gente de Iquique que es el proyecto de don Jorge Soria que ha liderado el municipio por mucho tiempo que tiene que ver con la importancia del puerto, la integración de la SOFRI pero que logremos sumar visiones nuevas y hemos encontrado la voluntad de colegios profesionales del mundo artístico y cultural que ve sobre todo en Mauricio una capacidad de renovar este proyecto exitoso de darle nuevo brío y de quizá instalarle un sello nuevo de mayor participación ciudadana y como decía sobre todo de integrar estas visiones de comuna que hay mucha gente que siente y tiene quizás crítica al tema de la gestión que creo que Mauricio con mucha facilidad porque cada vez que conversamos con personas lo va a lograr revertir Por su parte Gonzalo Prieto, candidato a alcalde por alto auspicio dijo que conoce la realidad de esa comuna porque se crió, estudió y conoce esa localidad Esta candidatura va a tener una característica como yo creo que he sido durante toda mi vida soy de la segunda generación de alto auspicio una candidatura con mucha identidad local una candidatura en la calle, en el territorio, conversando con los vecinos levantando propuestas, levantando ideas y una campaña también limpia y transparente de mucha probidad y nos queremos asegurar de que los ciudadanos que nos escruten mucho que nos pidan presentar de dónde recibimos las lucas, cómo nos las gastamos creo que hoy día eso es fundamental en una campaña política en una campaña que pretende recuperar también la confianza ciudadana y como yo digo, devolverle la comuna a la gente le queremos devolver alto auspicio a su gente porque hoy día está atrapado en las manos de unos pocos en las manos de quienes creen que lo están haciendo bien pero que la realidad y las cifras han demostrado por todos lados que lo están haciendo pésimamente mal Prieto Navarrete dijo que llegó a alto auspicio a los 13 años a la población calichal 1 estudió en el colegio Robert Johnson fue dirigente estudiantil y conoce las reales necesidades de la comuna